El gobernador Graco Ramírez presidió la reunión del Consejo Estatal de Seguridad, donde aseguró, La ruta que trazamos en Morelos nos permitió avanzar con paso firme en materia de seguridad. Resaltó que en seis años realizamos acciones que nos permitieron recortar la brecha que existía en el Estado. En materia de seguridad Graco Ramírez informó, llegamos a la culminación de un proceso que nos confirió democráticamente la ciudadanía de Morelos y enfrentamos con entereza y decisión, la construcción de un modelo de policía que no llevó necesariamente a confrontaciones de carácter político. Durante varias décadas en Morelos la delincuencia había penetrado el manejo de las policías municipales, que sin menoscabo de la autonomía municipal se convirtió en el eslabón más débil. Añadió. Durante varias décadas en Almohadilla Morelos la delincuencia había penetrado el manejo de las policías municipales, que sin menoscabo de la autonomía municipal se convirtió en el eslabón más débil. PIC.twitter.com barra y cof 2 y 3 cpz, Graco Ramírez, arroba Graco Ramírez, August 9, 2018 El gobernador destacó la creación de una sola policía con acuerdo de los presidentes municipales. Construyeron este modelo. Es interesante ver cómo es que con las elecciones intermedias, la demanda política de algunos actores políticos era la desaparición del mando único. Mencionó. El mando único fue a controversia con los decretos de emergencia en diversos municipios. La corte avaló los decretos de emergencia. Hace seis años no había inversión suficiente, encontramos subejercicio en los fondos para la seguridad, agregó punto para la protección de los morelenses. En el estado cuentan con 1700 cámaras de videovigilancia instaladas y conectadas al C5, su capacidad de respuesta es notable y corta, gracias a la tecnología con la que cuentan. Para la protección de los morelenses, contamos con 1700 cámaras de videovigilancia instaladas y conectadas al C5, su capacidad de respuesta es notable y corta, gracias a la tecnología con la que contamos. Vig.twitter.com barra 81 m2 edupa, Graco Ramírez, arroba Graco Ramírez, august 9, 2018. En 2011 construimos la expresión de no más sicarios, sin más becarios, celebro que el presidente electo haga suya esta frase, en Morelos actualmente tenemos 120 mil jóvenes con beca salario, cambiando su horizonte de vida, mencionó punto finalmente, Graco Ramírez dijo, con satisfacción puedo decirles que la disminución de la actividad delictiva es un hecho, los indicadores son claros. Reconozco el trabajo de Adriana Pineda al frente de la OECS, Unidad Especializada contra el Secuestro y la Extorsión, la reducción de 69% en secuestro y 93% de extorsión, indicadores reconocidos a nivel nacional. Con satisfacción puedo decirles que la disminución de la actividad delictiva es un hecho, los indicadores son claros. Reconozco el trabajo de Adriana Pineda al frente de la OECS, la reducción de 69% en secuestro y 93% de extorsión, indicadores reconocidos a nivel nacional. pic.twitter.com barra x30y, Graco Ramírez, arroba Graco Ramírez, august 9, 2018. Con información de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. 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 Comentarios PowerEva y Facebook Comments.